El señor alcalde nos ha encomendado que por favor nos dediquemos a darle los principios básicos a todos los niños. El parque vial inicia en las Américas y 11 a las 10 de la mañana y termina a las 2 de la tarde. Los invitamos porque aquí pueden utilizar esos vehículos que nosotros les proporcionamos y si no ellos pueden traer también y les vamos a estar enseñando lo que son las señales de tránsito. Van a poder compartir con nosotros un momento agradable y también con nuestro nuevo amigo Transitin. Pues me parecen fantásticas porque así los niños pueden aprender sobre las señales de tránsito y respetarlas sobre todo para poder ser unos buenos conductores cuando sean grandes. Es muy educativo, es muy bueno, la verdad, excelente, gracias. La municipalidad está enseñando las señales de tráfico, me parece excelente porque desde chico empiezan a aprender a respetarlas y creo que va a ser una nueva generación que va a respetar las señales de tránsito, que va a ayudar a mejorar la ciudad.